¿Qué es lo que se ha hecho? Yo vuelvo a insistirles, yo soy muy respetuosa con ustedes, por favor. Sin embargo, yo creo que también al que le quede el saco, pues que se lo ponga, así de simple. Y voy a entrar ya a la reserva del artículo 15, precisamente de la ley que atañe a Comisión Federal de Electricidad. El artículo 15 dice que los consejeros a que se refieren las fracciones segunda y cuarta del artículo 14 podrán ser servidores públicos. Primer párrafo. Segundo, los consejeros señalados en las fracciones, ya voy presidente, segunda, tercera y cuarta del artículo 14 podrán desempeñar otros empleos, cargos o comisiones, etc. Fíjense, segunda, tercera y cuarta. Pero en el tercer párrafo dice que los consejeros a que se refiere la fracción tercera del artículo 14 no podrán ocupar durante el tiempo de su gestión un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los gobiernos federal, local o municipal. Y aquí, desde la óptica de esta servidora suya, existe una contradicción. Por fin, los consejeros señalados en las fracciones tercera, sí pueden desempeñar otros empleos, cargos o comisiones públicos o privados, o no pueden. Ese es el problema. Y lo que estamos proponiendo nosotros es que se corrija. Sí, ya sé que es tiempo. Y ya voy a concluir. Esa es mi propuesta. Obviamente sé que no va a pasar. Pero la propondré más tarde. Con esto concluyo, presidente. Los invito de veras a mis amigos de la izquierda, que los aprecio y los respeto. Yo respeto a la gente que tiene convicciones, aunque no concuerde. Que nos empecemos todos a tratar con dignidad. Con dignidad de seres humanos. Porque al final del día, todos lo somos. Al final del día, lo que hagamos aquí va a tener trascendencia para nuestro país. Y no olvidemos que precisamente en la diversidad... Sígale campaneando, al cabo no me voy a callar. No olvidemos que en la diversidad, que en la diversidad, este mundo ha avanzado. Son las diferencias también los que han hecho que el ser humano haga cosas extraordinarias. Que tengan muy buenos días. Y creo que yo soy la última. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!